El día de ayer el régimen anunció el regalo de Nicolás para todos los venezolanos y es el paquetazo cubano. Un paquetazo cubano que tiene como guinda de esta mega torta tres cosas. El aumento de la gasolina, el aumento de las tarifas eléctricas y una maxi devaluación de la moneda venezolana del bolívar que comenzó precisamente el día de ayer. Todo esto lo que representa para nosotros, para la gente, para los venezolanos, es una escasez desbordada mayor de la que ya sufrimos, una hiperinflación para el próximo año y desde luego esto lo que trae es caos, angustia, anarquía, violencia y miseria para todo nuestro país. Dicen que aumentan el precio de la gasolina. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral pretenden que los venezolanos paguemos lo que estos señores le regalan a Cuba? Este año el señor Maduro le está regalando al régimen cubano 12 mil millones de dólares. Con nuestro petróleo, estos señores han hecho que Cuba hoy exporte gasolina, mientras los venezolanos, hoy Venezuela, importa gasolina. Esto no es que quieren quitarle a los ricos para darle a los pobres. Lo que están planteando es quitarnos a todos los venezolanos para dárselo al régimen cubano. ¿Con qué moral dicen que quieren hacer que paguemos más por la gasolina cuando se han desaparecido 100 mil millones de dólares en el Fonden? 100 mil millones de dólares que no se pueden esconder. Estamos hablando de más de 100 autopistas de Caracas a Puerto la Cruz. Estamos hablando de más de 2 mil hospitales. 2 mil hospitales significan por lo menos 6 hospitales en cada municipio de Venezuela. Estamos hablando de que lo que han desaparecido en Fonden son más de 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas que significaría resolverle el problema habitacional a todos los venezolanos. Pero esta gente plantea como no le es suficiente haber arruinado a PDVSA, haberse raspado las reservas, tener al país al borde de la quiebra, meternos el bolsillo a los venezolanos y sacarnos de nuestro bolsillo producto de la inflación y del aumento de la gasolina. Lo que hoy constatamos es un régimen que se ahoga en sus propias mentiras. Vamos a relatar solamente tres. La primera, todo el año, desde marzo a agosto, diciendo que no iban a aumentar el precio de la gasolina. Pero pasa el 8 de diciembre y al día siguiente, al día siguiente deciden aumentarla. Lo segundo, el señor Ramírez dice ayer que van a aumentar el precio de la gasolina porque el costo de producción es 28 veces el precio de venta. Bueno, pero ¿cuál parte debemos creer? Lo que dice el señor Ramírez o lo que dicen los informes de PDVSA. El balance de PDVSA dice que el costo de la gasolina, de la producción del barril de gasolina, son 15 dólares el barril. Ahora, si es 28 veces, implícitamente el señor Ramírez dice que es 70 dólares el barril. ¿No será que el señor Ramírez está confesando que se está importando gasolina y esos son los cálculos que a él le dan? Y la tercera mentira, la tercera mentira es que no iban a devaluar. Estos señores han dicho que no van a devaluar al extremo que en el presupuesto nacional aprobado en la Asamblea Nacional, la tasa de cambio está a 6.30. ¿Qué hizo ayer el señor Ramírez? No solamente inició la devaluación, sino anunció la máxima devaluación que viene en Cadive a partir de enero, porque no hay otra solución. La única manera de impedir este escenario de escasez, de ruina y de violencia es que se corte tajantemente la relación que tiene este régimen con Cuba. Una relación que tiene un costo de 12 mil millones de dólares que nos está desangrando, pero peor aún, una relación cuyo costo fundamental es de orden político, espiritual y moral, que es imponer a la fuerza el castrocomunismo en Venezuela. Porque lo que estamos viendo hoy de la destrucción de nuestro aparato productivo, del campo, de la manufactura y el ataque al comercio es intencional. Lo que busca es agigantar y profundizar una situación de escasez para terminar imponiendo por la fuerza la libreta de racionamiento en Venezuela. A eso es a lo que nos quieren llevar. Por eso hoy, los venezolanos, frente a la imposición de este paquetazo cubano, del regalo de Nicolás en Navidad para todos los venezolanos, tenemos que llevarnos, en estos últimos días que nos quedan de Navidad, hacia la Navidad y el fin de año, una profunda reflexión en familia y en nuestros hogares. ¿Qué es lo que está en juego en Venezuela? ¿Qué es lo que pretenden imponernos? Y frente a esto tenemos tres opciones. Huir, que es negar la realidad. Sucumbir, que es claudicar y traicionar nuestro legado histórico. O insurgir, que es la decisión personal e individual de restaurar la democracia. Nuestra constitución establece cuáles son nuestros derechos. Y por eso hoy, que se cumplen 133 años de la muerte del libertador, más que nunca nuestra generación debe reivindicar ese legado histórico de independencia y de libertad. Es la hora de salvar a Venezuela. Y por eso, el 2014, que ofrece este panorama terrible económico y social, va a encontrar a los venezolanos en pie de lucha. Y ese es el llamado que hacemos los diputados de la movida parlamentaria a todos los venezolanos. Les tenemos una noticia a los cubanos. La reserva moral, institucional y democrática que hay en nuestro país hará que nuevamente podamos rebelarnos frente a esta imposición y pretensión de dominarnos y conquistar una Venezuela libre y democrática. Esto exige una gran movilización ciudadana y esto exige un liderazgo firme, amplio y dispuesto a arriesgar y arriesgarse. Ese es el mensaje que queremos transmitir a todos hoy y es un mensaje de lucha y un mensaje de esperanza en esta Navidad para que todos pasemos estos días unidos en familia y logremos construir y reencontrar a Venezuela como una sola familia en este próximo año. Muchísimas gracias. Muchas diputadas, si se cortan los 12 mil millones de dólares que se le están dando a Cuba, no hay necesidad de aumentar la gasolina. Y un gobierno que ha venido repitiendo varias veces que no va a aumentar la gasolina, ¿cómo le viene a decir hoy a los venezolanos? ¿Con qué cara se le aumenta la gasolina a los venezolanos? Eso es lo que el país está reclamando en este momento. Basta de seguir regalándole a Cuba. El país está exigiendo otro modelo y eso es lo que nosotros desde la movida parlamentaria le estamos diciendo al país. Aquí están unos venezolanos que estamos dispuestos a dar lo que tengamos que dar por defender un país de libertades. En la alternativa democrática hay un liderazgo diverso y hay proposiciones y eso se está discutiendo. Lo más hermoso que pueden ver los venezolanos es que aquí no hay un dedo que se impone. Aquí hay mentes que piensan que hay venezolanos que estamos planteando formas distintas de dar esta lucha y lo que nos une es la resistencia que vamos a hacer al régimen que quiere imponer a Venezuela. Eso quedará de las conversaciones que hagamos, eso quedará de los planteamientos que se van a hacer y todos los que estamos allí estamos haciendo planteamientos para hacerlo cada vez mejor porque se cometen errores pero estamos dispuestos a rectificar que es lo más importante. Nosotros tenemos mecanismos en la constitución que nos permiten actuar y eso es un ciudadano reclamando sus derechos en la calle. En la medida que el gobierno vea que los venezolanos no nos vamos a dejar imponer modelos y nos sientan allí firmes, es la forma de hacer valer la constitución y de que el gobierno entienda que aquí está un pueblo que no se cala ningún modelo distinto al de la libertad y al de la democracia. Lo que estamos rechazando nosotros el gobierno es las mentiras del gobierno. Es decir, si lo que el gobierno hasta ahora ha dicho es cierto, ya el precio de la gasolina es caro para los venezolanos porque de acuerdo a su modelo económico no debería aumentar la gasolina. Es lo que ellos le han dicho a los venezolanos que esto es un modelo que lleva a que todo lo que producimos en Venezuela es nuestro. Entonces, ¿por qué le dicen a los venezolanos que va a aumentar la gasolina si no deberían ni siquiera aumentarle medios? Y el hecho de que la estemos pagando es cara para los venezolanos de acuerdo al modelo que ellos están tratando de imponer. Y eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Basta de mentiras. Háblenle con la verdad a los venezolanos y qué es lo que quieren imponer. Esto es un modelo que lleva a quebrar al venezolano para poder imponer su modelo castrocomunista, que es lo que está de fondo. Y es el llamado que le hacemos nosotros los venezolanos y a los ciudadanos venezolanos a estar claros que este gobierno avanza hacia la construcción de un modelo castrocomunista que lo que viene es la libreta de racionamiento y por eso estamos aquí diciéndole a esos venezolanos que aquí hay un conjunto de líderes que están dispuestos a dar lo que tengamos que dar porque Venezuela no sucumba ante los ideales del castrocomunismo. Que aparecieron publicadas en un periódico cubano en estos días y ratificadas además por fuentes oficiales cubanas se hablan de 115.000 barriles diarios que Venezuela le regala a Cuba. Que además son refinadas en cienfuegos. Esto más que duplica el consumo cubano, las necesidades cubanas. Entonces Cuba no solamente no paga por gasolina sino que además la vende en el mercado internacional con enormes ganancias. Entonces, ¿qué les están diciendo estos señores? Que los venezolanos tenemos que pagar para que los cubanos sigan haciendo estos grandes negocios. Esto es inmoral, esto es inaceptable. Entonces esto se resuelve fácilmente. Cortemos la relación con Cuba, la relación económica que son más de 12.000 millones de dólares, pero no estamos quedando cortos con este cálculo. Y cortemos la relación de sumisión. Es la hora de la libertad. Y esta es la hora del ciudadano. Y esa es la convocatoria que hacemos. Frente a la escasez, vamos a luchar contra el modelo cubano. Cuando veamos la imperinflación, recordemos que ese es el modelo cubano. Cuando veamos la oscuridad y la violencia que nos quieren imponer, ese es el modelo del castrocomunismo cubano. Y frente a la pretensión de imponernos la libreta de racionamiento, es la hora de rebelarnos y de defender a la familia. Ese es el llamado de lucha al que convocamos a todos los venezolanos en el año 2014. Confiamos en nuestra generación, confiamos en las reservas democráticas y morales e institucionales que hay en ciudadanos civiles y ciudadanos militares. Y esta es la hora de hacer valer el legado del libertador de independencia y libertad y nuestro profundo gen de amor a la democracia. Esta es la hora y nosotros vamos a cumplir nuestra tarea.